jejeje hola 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 chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal papá chicos esta vez le traemos esta cartaza loco está súper chetado este jugador loco es una auténtica salvajada la verdad es que me ha dejado sorprendido carta brutal chicos carta brutal el señor joseph martínez venezolano juega en la mls con este año en el mes así que de ahora en adelante vamos a empezar a ver muchas cartas de la mls y más que todo este señor porque seguro que ve si lo va a poder hacer gol como no tienen idea pues el martínez chicos delantero 4 de pierna mala 3 de skills baja resistencia vale tan solo tres millones 670 mil monedas pero chicos les aseguro que va a ser el mejor revulsivo que pueden tener en su equipo yo lo utilicé de titular y la verdad que me fue muy porque muy bien en muchos de los partidos estén una carta que es súper rápida pero súper rápida tiene muy buen tiro tiene muy buen pase tiene un regate muy bueno muy rápido y tiene buen físico a pesar de ser pequeño no pierde el balón tan tan fácil como uno y como uno cree que puede perderlo ya que es bajito y es flaco pero tiene mucha resistencia y mucha potencia física este jugador que realmente no sé por qué qué clase de récord batido pero bueno entonces chicos aquí vamos a dejar un poquito de lo que es el gameplay de esta carta como no fue y vamos a dejar con el revivo así que vamos allá let's go nosotros le traemos el fútbol hoy desde la bella ciudad de barcelona fernando palomón saludándolos a todos juntos amarito que empezó y arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas el equipo del fútbol club barcelona enfrenta al villarreal no no y Si ven lo que digo Solo con un regate hace maravilla y es súper rápido la aceleración que tiene esta carta Uy qué golazo Falla mía defendiendo, falla mía No entiendo como el jugador hace regate le pasa al lado lo traspasa y no le mete el pie pero bueno buen pase de Joseph generó el espacio y el gol muy muy bueno la verdad es que me gustó ese pase bien y Luchito que no me perdona Luchito es una auténtica locura este Lucho Luis Díaz ese Renato Sánchez tiene presencia en todo en todo el mediocampo Lucho y en la parte defensiva y ofensiva miren 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 venía con una velocidad y una furia ahí increíble Lucho vamos que se pueden remontar este partido si ven a lo que me refiero si ven a lo que me refiero esta carta es buenísima loco ese Joseph Martínez es buenísimo tiene una aceleración increíble y una resistencia física muy buena que lo compensa vemos que se puede remontar eso falta de onda pues no le hice nada loco uy casi casi salimos de 100 excelente vamos allá salada bien hice la jugada muy tarde vamos eso uy 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 ya le vamos a liquidar hoy con Luchito el paseo era para Lucho inicialmente pero y es como van rápido loco uy la hice mal yo la hice mal yo voy a hacer el gol con Neymar otra vez loco epa qué cosita pero dasela al media Joseph bien Renato David lo salvó vamos vamos bullet uy casi lo salvó el portero loco bien vamos vamos dale eso eso vamos atajadón atajadón de Pinocho qué salvada loco vamos en el último minuto el gol del gane Joseph se acabó se acabó se acabó ok pues bueno chicos este es uno de los partidos uno de los tantos partidos que jugamos con esta carta y la verdad es que me encanta es brutal este delantero brutal 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 pues nada chicos espero les haya gustado el video ya saben dejen su pedazo de like suscríbanse nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.